Dime por dónde andas, dime lo que estás pensando Mis amigas me dicen que tú eres malo, engañador y nunca a mi lado Dime si estabas solo, la noche cuando te llamé Eres un mentiroso, pero me gusta como es Y cada vez que te toco, no me mires en mis ojos No sé por qué me enamoré Mentiroso Mentiroso Tus manos, cómo toca mi cuerpo Pero mañana, ya no está contestando Mis amigas me dicen que tú eres malo, engañador y nunca a mi lado Dime si estabas solo, la noche cuando te llamé Eres un mentiroso, pero me gusta como es Y cada vez que te toco, no me mires en mis ojos No sé por qué me enamoré Mentiroso Mami me dice ya basta, que tú solo quieres jugar Me vas a dejar con nada, con otra te vi bailar Y cada vez que te toco, no me mires en mis ojos No sé por qué me enamoré Mentiroso Pensé que me amas Tan equivocada Mentiroso Mentiroso Dime si estabas solo, la noche cuando te llamé Eres un mentiroso Pero me gusta como es Y cada vez que te toco, no me mires en mis ojos No sé por qué me enamoré Mentiroso No sé por qué me enamoré Mi mami me dice ya basta, que tú solo quieres jugar Me vas a dejar con nada, con otra te vi bailar Y cada vez que te toco, no me mires en mis ojos No sé por qué me enamoré Mentiroso No sé por qué me enamoré 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 Gracias por ver el video.